¿Cómo sé qué hacer si no te tengo? Dímelo, si no te tengo, dímelo mañana, no, no Me prendo un feeling, escucho el easy, como la primera vez No te olvido, noches de mierda, llorándote, pensándote, extrañándote Pensando en los jueguitos del snapchat, las menciones del IG Y ahora dime qué es lo que, my girl, dime qué es lo que, my girl Extrañando cuando aprendíamos, fumábamos de ese rico blunt Unos pares de temas del blunt, y ahora nada es como antes Como, como antes, como, como antes No sé qué fue lo que pasó, aquel invierno en el que todo se derrumbó Y mi vida en un rumbo se quedó, se quedó Nena, vayamos a la UB, que vos solo conoces Y prendamos cada dos por tres, dime qué es lo que, my girl Cada dos por tres, de la María, dime Me prendo un feeling, escucho el easy, como la primera vez No te olvido, noches de mierda, llorándote, pensándote, extrañándote Pensando en los jueguitos del snapchat, las menciones del IG Y ahora dime qué es lo que, my girl, dime qué es lo que, my girl Y ahora dime qué, mielle tal vez Y you sonrila,esque, qué es lo que, mi uno Mira la primera vez Y ahora dime, miертestra, si тоже oyera Y yo quiero padre, yo lo que동�ó Y yo quiero atеб incubar Y yo quiero, si no, miami Queiance la primera vez